Cuenta esa vieja historia que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor Real en la one and we know happy boy We love your hands and we all unite Trust me, trust me and show me nup Tratar de estar mejor En lo profundo del alma No, no no no, Diego We need positive hovers Tratar de revivir Tratar de estar mejor Gracias por ver el video